Música Música Movimiento original Música 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 Hoy me siento, yeah Porque al fin conmigo mismo lo me encontré Música Hoy me siento, yeah Porque al fin conmigo mismo lo me encontré Música 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 De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se entira Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo hasta ahora Al llegar a la casa Cuando la alegría es unida hermano Oh, ay sí, ay sí, ay sí Nuevo día de alegría Por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver Con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mi santo implora el cora de la población Me enamorar con fe Yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver Y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno, motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador Un ser de luz con plus de creador Eh, escúchalo Que no tiene que ser Siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Oh, 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 oh Música